El legendario director de películas, Quentin Tarantino, declaró que los actores que participan en las películas del universo cinematográfico de Marvel no son estrellas de cine. Tarantino piensa que son los personajes y no los actores quienes brillan en esas producciones. El director piensa que la fiebre por el universo cinematográfico de Marvel derivó en que sus actores se volvieran famosos. Calificarlos como estrellas de cine es un término que está en peligro de extinción, no sería adecuado. Quentin Tarantino afirma que no es el único que piensa así y que son los personajes quienes se convierten en estrellas. Para ser más específicos, esto fue lo que dijo. No son estrellas de cine, ¿verdad? Capitán América es la estrella, o Thor es la estrella. Quiero decir, no soy la primera persona en decir eso. Creo que se ha dicho un millón de veces. El director dejó en claro que no es fanático de las películas de Marvel, ya que se considera demasiado viejo para ellas. De hecho, estas fueron las palabras del director. Si estas películas hubiesen salido cuando tenía 20 años, estaría jodidamente feliz y las amaría por completo. Pero ya sabes, tengo casi 60 años, así que no, no estoy tan entusiasmado con ellas. Espero que este video los haya entretenido y si fue así los veo en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!